El camino que lleva a Belén Baja está el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha sido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agradece Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré con mi tabo El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopopo Ropopopo Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió El camino que lleva a Belén